En septiembre de 2006, diversas feministas mesoamericanas nos encontramos en Panamá para repensar nuestros feminismos y hacer una reflexión crítica de nuestras estrategias. De ahí surgió nuestra convicción compartida de construir un nuevo tejido social en Mesoamérica, capaz de erradicar el patriarcado en sus distintas formas de expresión. Este es el mundo que queremos, y no nos conformamos con menos. Un tejido social constituido por un entramado de unidad en la diversidad, basado en el principio de autonomía interactiva y el derecho a decidir, en el que las mujeres seamos hilos tejiendo nuestra historia, nuestro mundo. Un nuevo tejido social como un petate. ¿Cómo? Observatorios, forma, acción, mar de cambios y comunicación para la transgresión feminista. En noviembre de 2006 se llevó a cabo el primer observatorio de la transgresión feminista, con motivo de la participación feminista en las elecciones de Nicaragua, a convocatoria del Movimiento Autónomo de Mujeres. Roxana Arroyo, Costa Rica. Transgresión es recuperar ese sentimiento y accionar, muchas veces dormido. La valentía de las mujeres con un discurso amplio e integrador, frente al poder del Frente Sandinista de Liberación Nacional, donde las mujeres han vivido unas traiciones enormes. Malena de Montis, Nicaragua. ¿Qué estamos observando las mujeres en estas elecciones? En primer lugar, la participación política de las mujeres que tienen un gran impacto electoral, aun cuando están excluidas de los órganos de poder. Ana María Pizarro, Nicaragua. Para nosotras, este observatorio es importante porque es la oportunidad de llevar nuestras voces al resto de las mujeres del mundo y a otros sectores que pueden estar en conexión directa. Convocadas por el colectivo Huayacac y el Espacio Feminista, más de 200 mujeres mexicanas y de 7 países de Latinoamérica nos reunimos en Oaxaca para intercambiar experiencias de resistencia. En ese marco se desarrolló el segundo observatorio de la transgresión feminista. Resistir es rechazar el poder impuesto y demostrar que las relaciones democráticas y amorosas son posibles y que el poder compartido es necesario. Patricia Jiménez, Oaxaca, México. Este encuentro nos va a permitir hermanarnos y salir más fortalecidas. Sabemos que no estamos solas y que hoy las voces de Oaxaca se están escuchando. María Suárez, Costa Rica. Compañeras del Observatorio Feminista también estuvieron presentes en el primer foro social de Estados Unidos para conocer cómo las mujeres estaban influenciando la agenda de este espacio político, para conectar con los grupos y organizaciones de mujeres y para difundir nuestras iniciativas. Cindy Clark, Estados Unidos. La idea era compartir la metodología del Observatorio de la Transgresión Feminista y observar las agresiones de las mujeres en el mismo contexto del foro, como también las transgresiones en sus comunidades. Convocadas por la Iniciativa Feminista Mujeres del No de Costa Rica, formada para participar en la resistencia a las políticas neoliberales expresadas en los tratados de libre comercio, el objetivo del tercer observatorio fue visibilizar, difundir y solidarizarse con las acciones del movimiento de mujeres, así como participar en las jornadas de movilización contra el Tratado de Libre Comercio en Costa Rica. En un ejercicio democrático sin precedentes, la voz del pueblo costarricense será la voz de todo un continente. Su no derrumbará la cárcel en la que el neoliberalismo y el autoritarismo mantienen secuestrados los derechos de todas y todos. Mariela Arce, Panamá. Lo que necesitamos es una estrategia de educación para crear fuerza política y fortalecer los movimientos de mujeres. Yanira Argueta, El Salvador. Mar de Cambios tiene un continente de pensamiento, conocimiento y experiencia en cada una de nosotras. El programa radial Petatera del Observatorio Feminista de la Transgresión se hermanó en la transmisión de Radio Internacional Feminista para cubrir los observatorios. Difundió en el ámbito internacional las voces de feministas transgresoras de la región que luchan contra la ofensiva patriarcal. La audiencia pudo participar escuchando y mandando mensajes de solidaridad, además de multiplicar en sus propios medios las informaciones. A eso le llamamos Observatorio Virtual. Por su parte, la Boletina Petatera ha dado cuenta de nuestras reflexiones y acciones colectivas y nos ha permitido mantenernos vinculadas. Pronunciamientos Para Nicaragua Hemos observado el proceso electoral con una seria preocupación. Los derechos fundamentales de las mujeres son vitales para el bienestar de las familias y de las comunidades y por ende, son un asunto crítico en estas elecciones. Noviembre 2006 Para México Expresamos nuestra firme solidaridad con las mujeres de Oaxaca, así como con los cientos de mujeres que han viajado a través de México y desde otros países para participar en el encuentro de mujeres en resistencia y levantar sus voces contra la represión estatal. Abril 2007 Para Costa Rica Las mujeres en Costa Rica están diciendo que este tipo de democracia es una especie en peligro que necesita ser protegida. Hoy Costa Rica es el único país de Centroamérica que no ha ratificado el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Septiembre 2007 Llamado de feministas mexicanas a mujeres del NO para hacer un saludo de solidaridad contra el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio en México Enero 2008 Llamado del observatorio a denunciar, enviar cartas de solidaridad y manifestarse en las embajadas de Nicaragua por la huelga de hambre de Dora María Telles Junio 2008 Costa Rica Marzo de 2007 Allí nos reunimos para avanzar en la construcción de los observatorios y de forma Acción Mar de Cambios Analizamos críticamente cómo a través del actuar político y la epistemología feminista vamos construyendo este quehacer transgresor México Octubre de 2007 Hicimos un balance sobre el proceso desde su inicio en Panamá en el 2006 y reivindicamos la importancia de este espacio político Reflexionamos sobre la necesidad de evitar la fragmentación y de hacer las conexiones necesarias entre nuestras estrategias para que potencien la acción política y la generación y la generación de conocimientos México Agosto 2008 Feministas de Mesoamérica y de distintos países de Sudáfrica se reunieron en el Observatorio de la Tradición Feminista en la Conferencia Mundial de SIDA Hablamos de politizar el sexo de nombrar el placer y de retomar el poder sobre nuestros cuerpos confluimos en que transgredir es mostrar que el poder que se refleja en la conferencia es el del dinero de las compañías y de las corporaciones queremos que nuestras voces sean escuchadas y tomadas en cuenta sea parte de esta transgresión feminista ¡Gracias!